Estamos celebrando el nuevo día que Jesús nos regaló a través de su obra ¿Puedes dar un grito de júbilo? Un nuevo día ha comenzado, es la justicia que Jesús me ha regalado Miro los cielos que están abiertos, toda la esencia de mi paz está en mi cuerpo Ahora mi vida tiene sentido, tiene razón, tiene propósito y destino Mi corazón está destumbrado por tu luz Cada día te anhelo más y más Es por ti que puedo soñar y mi destino conquistar Es por ti que puedo volar como las águilas Es tu amor que penetra hasta el corazón Es tu amor Jesús Puedes cantar con nosotros Mi corazón está destumbrado por tu luz Mi corazón está destumbrado por tu luz Cada día te anhelo más y más Es por ti que puedo soñar y mi destino conquistar Es por ti que puedo volar como las águilas Es tu amor que penetra hasta el corazón Es tu amor Jesús Es por ti, es por ti que puedo soñar y mi destino conquistar Es por ti que puedo soñar y mi destino conquistar Es por ti que puedo volar como las águilas Es tu amor que penetra hasta el corazón Es tu amor Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Aleluya Levanta tu voz conmigo ¡Vamos! Es por ti, Espíritu y de Dios Dale un fuerte aplauso Aquel que nos hace soñar Aquel que nos hace volar Aquel que nos hace vivir ¡No let me grantir! Teier Vara-me ¡No! Gracias por ver el video.